Arturo, ¿es cierto que en algún momento han querido meterle a las chivas al grupo? No. Nunca. ¿Qué representó para ti conocer a Jorge Vergara? Yo tenía una muy buena relación con Jorge. Jorge se me hacía un cuate súper inteligente, súper con los pies en la tierra. Lo que logró de nada fue impresionante. No estoy hablando de las chivas, sino de... Y pues sí, yo sí lo voy a extrañar porque tuve la oportunidad de estar con él en Shark Tank e hicimos una muy buena mancuerna, un muy buen programa, junto con Jorge y los demás tiburones. Y sí, la verdad es que lo vamos a extrañar mucho. Desafortunadamente, no pude ya ni hablar con él mucho tiempo antes de que muriera. Estaba ahí un poco... Convalesciente ya, ¿no? Sí, sí. Y me dio mucha tristeza, pero pues a mí la verdad es que para mí fue un placer conocer a Jorge. Conocer y poder convivir con él. Y aprenderle y seguramente la aprendió de ti. Mucho, mucho. Mucha gente tenía la impresión de que era a veces como muy especial, como muy cerrado. Pero una vez que llegabas, te das cuenta de que era una persona muy sencilla, ¿no? A mí me impresionaba... Yo tuve varias reuniones de otras cosas con Jorge. Haz de cuenta, aquí en la oficina, aquí, aquí. Y de repente sonaba su celular, y sonaba su celular, y sonaba su celular, y sonaba su celular. Y digo, güey, ¿qué pasa? Jorge tenía abierto su WhatsApp... A los empleados. Para todas, todos los vendedores de OmniLife, que creo que son cientos de miles. Y entonces nada más veía que le contestaba. Ah, pues ve hasta el centro y ya está. Pum. Vea. Le llamaban por teléfono y les contestaba las llamadas. No solo el WhatsApp. A mí me impresionaba mucho eso de Jorge. Pero cercano, cercano a su gente, como nadie. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.